Una lástima, ¿no? De seguro el director ya se arrepiente por no haberle sacado más jugo a este hermoso hombre ¿Cómo lo supo? De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida Porque le apetece, porque quiere y porque puede Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Ah, mira qué bien ¿Por qué, güey? Oh, qué buena pregunta, ¿no? Mírate, güey Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró ¿Para qué, güey? ¿Para qué, güey? Bueno, ya, güey Ah, qué bien De valga verga, loco Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Lo logró ¿Por qué, güey? Ah, mira qué bien ¿Por qué, güey? Oconecchi, ¿no? ¿Muchas significas? Aquí el tiempo se estaba así. Aquí hay algo que se estaba así. ¡Muy bien! ¡Muchas visiones! ¡Muchas significas! ¡No me hace nada más! ¡No me has tocado con mis disparos! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡Vamos! ¡Muchas de eso! ¡Mierda! ¡Mierda! Estoy de acuerdo con el desconocido ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! 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 ¿Qué demonios fue eso?! ¡Couple成立! ¡Nanchate! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ya, wey ¡Akane! ¡Ch! ¡Uh! ¡Gomen! ¡Tada no jorda! ¿Ya viste tus mamadas, pichi? ¿Señor consejos? ¿No? ¡Akito o caracatea la cara! ¡Uh! ¡Jorda! ¡Gomen! ¿Ya ves como estás? ¡Pero bien pende- ¿Qué te pasa? ¡Nooo! ¡¿Eh?! ¡Ah! ¡Caimono! ¡Suscríbete! ¡Luna-chan no gohan! ¡Nakane-chan! ¡Culpa de este pendejo, güey! ¡Nita-kun, ¡kirai! ¡Hum! ¡Más no caracabane de, ¿eh?! ¡Chale! ¡Ya la cague, ¿verdad? ¡Nakane-chan! ¡Nakane-chan! ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Adolescentes, locura de hormonas, así son todos. ¡Fin! Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado. Ven toma mi mano, ya se me olvidó. ¿Qué sigue? No te la sabes, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡No te la sabes! ¡Suscríbete al canal!